Música Mis queridos amigos, Juan Rivera con ustedes desde Chicago, les saludo. Este es un zonecito muy sencillo, lo encontré por ahí de estas piezas del trío Armonía Huasteca que se llama El Cuerudo Tamaulipeco, es una cancioncita, más bien, El Cuerudo Tamaulipeco del trío Armonía Huasteca. Ok, pues este zonecito tiene la introducción de huampango, del ritmo tradicional del huapango, pero es una canción a tres cuartos, entonces tiene algunos adornitos, en realidad es muy sencilla, pero bueno, vamos a empezar, ahora sí que por el principio, enseñando la primera frase que sería eso. Bueno, esto sería un La. Do, Mi, Sol. Mi, Sol, Mi, Sol, Fa, Re. Va otra vez. Ok, otra vez las notas serían La, Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Fa, Re. Fa, Sol, La, Mi, La, Sol, Fa, Re. Ok, sería Utilicen los mordentes, es decir, esos recursos que ensalzan un poquito esto que están tocando, ¿ok? Otra vez la misma frase. Fa, Sol, La, Mi, La, Sol, Fa, Re. Otra vez, todo, desde el principio. Fa, Sol, La, Mi, La, Sol, Fa, Re. Y se repite otra vez. Sol, Fa, Mi, Re. Esa sería la única variación. Entonces, en la repetición, hacen esto. Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re. Y dan un remate. Con Re y Fa. Y después hacen esta escala. Bueno, estas notas. Es como, está haciendo la misma frase que hace el bajo en la guitarra o en la guapanguera. Entonces sería Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Ok. Entonces, después del remate. Con Re y Fa. Re, Mi, Fa, Sol. Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Por ahí van unos adornitos que serían los siguientes. Escuchen. Ese sería el adornito, el primero. Sería Si, 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 La, Sol, Fa, Sol. Si, 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 La, Sol, Fa, Sol. Ay, por ahí se me escapó. Pero esta pieza está en Sol. Bueno. Sería De nuevo Sería Para terminar en La. Ok. Sería Do, 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 Si, La, Sol, Fa, Re, Mi, Fa, Sol. Meten el pequeñito dedito ahí. Para hacer el Sol sostenido. Y terminar en La. Ok. Sería ese. Y creo que el último sería el siguiente. Aquí vamos a meter el Fa natural. Porque va al tono de Do mayor. Entonces ese sería todo. Espero que les haya gustado mis queridos amigos. Aquí su amigo Juan Rivera desde Chicago. Les mando un saludote. Y nos vemos hasta la próxima. Y nos vemos hasta el caso. ¡Vamos! 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 Es una mujer bonita la que nos vemos...